Hoy que es 8 de noviembre del 2008, he escrito una trova un poco original y extraña, porque es sobre lagartos y lagartijas. Bueno, posteriormente he compuesto un vídeo en el cual, con imágenes y sonidos y tal, he hecho cosas que quizás le gusten a los chavales. A ver si les gusta, decídselo. Bueno, hasta ahora, ahora voy a recitarlo. Subía el rayo del rabo del lagarto, sorteando canales de sortijas, diamantes de joyeros, resurgido, buscando a su querida lagartija. ¿Dónde estás, corazón de mi pestaña, que no te veo esta noche de concierto, entre tantos cantantes de servicio y animales compuestos y resueltos? Pero, en su casta y estilosa frente, el lagarto llevaba una linterna que en los fondos oscuros le alumbraba con la luz de su mente predileza. ¡Ah! Me muero de susto y de tristeza. ¿Qué haré si la serpienta la ha encontrado y en su asfalto de trato de vergüenza y un suspiro fogoso la ha tragado? La luna estaba allí con su belleza, las estrellas dormían la madrugada, el sol vestía sus rayos de ilusiones, el mundo tras y vuelta con su lana. El lagarto paró. No puedo más. Y en su cuerpo de estrías maravillosas vi rodar, cual cascadas en montañas, tres lágrimas de amor, como tres rosas. Y es que lo bueno son las lagartijas, pequeñas, sin peligro, sin arbitrio, sin estropicios de mostrar la boca pidiendo a los que miran sus colidios. Y es que lo bueno son las lagartijas, porque guardan su voz para el lagarto y no tiran al mundo sus pedazos con el rabo, desnudo en el esparto. Bajó del alto de la liana astuta y se puso dos carteles en la tierra. Tu lagartija está bebiendo el viento, esperando tu amor con ansia cierta. Bajó del alto de la liana astuta. 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 Bajó del alto de la liana astuta.